De nuevo con más palabras de algunas tradiciones que se celebran en nuestro país, sobre todo en Cuenca. Pongan atención porque dentro de este ambiente navideño y religioso que se vive en Cuenca, hoy se realiza una nueva edición del Festival de Luces. Lo que vuelve único este evento son los 9.000 faroles de cartón que se colocan en las calles para formar la silueta de la Virgen Morenica del Rosario, pues tiene cruces, rosarios, entre otras figuras. El Festival de Luces se realiza para recordar los 85 años de la coronación de la Virgen como la Reina de Cuenca. Así que vamos a ver más detalles a continuación. Cuenca se ilumina hoy con el Gran Festival de Luces en la plazoleta de Santo Domingo, en honor a la Virgen Morenica del Rosario. Esta tradición se realiza la primera semana de diciembre, como homenaje al aniversario de coronación de la Virgen. Los dominicos celebran la fiesta con faroles y luces desde hace aproximadamente 10 años. Es en el 2016 que se suma la Fundación de Turismo para apoyar esta iniciativa que es de ellos. Nosotros no hacemos otra cosa sino apoyar el rescate de tradiciones, que es la vocación de la sociedad cuencana, que es lo que nos hace ser cuencanos y ser tan especiales. Es un evento que conlleva a que todas las familias cuencanas vengan con sus hijos, con sus nietos, a recorrer este centro histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad, a venerar a la Virgen del Rosario, a la Morenica y a disfrutar de los barres, restaurantes, de las cafeterías, de las heladerías que están ubicados aquí en el centro. 9.000 faroles con una vela encendida en su interior iluminarán la Plaza de Santo Domingo y la Calle Gran Colombia. Se estima recibir alrededor de 10.000 visitantes. En la elaboración de los faroles de cartón participaron entre 80 y 100 personas del Grupo Pastoral y estudiantes de la Universidad de la SOAI. Básicamente la intervención y el trabajo de diseño que han hecho los estudiantes es pensar en la espacialidad, en la distribución, tanto en el diseño de alegorías que vienen inspiradas en temas de fe, en temas religiosos, en otros temas también de lo cotidiano, de nuestra vida, pero sobre todo también en el desarrollo espacial, la escala, distribución, cómo estas alegorías van a irse distribuyendo a lo largo de los recorridos establecidos ya por la organización de cómo van a estar los faroles en todo el espacio de la ciudad. Durante dos horas los turistas y ciudadanía en general tendrán la oportunidad de caminar entre los faroles encendidos, captando fotografías y videos de esta bella tradición cuencana.